Y antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que cada día estoy dando 100 Rebux a uno de vosotros. Si queréis participar simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like y un comentario en este vídeo, entraréis de forma automática en el sorteo. El ganador de hoy ha sido Link Gamer, así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Rebux. Y chicos, ahora sí, comenzamos. Hace un rato chicos he subido un nuevo vídeo hablando de cosas interesantes de la nueva actualización de Jive Break que espero que todo el mundo haya visto. ¿Lo habéis visto? Y si no, no pasa nada porque por aquí tendréis el enlace o abajo en la descripción. Pero ahora quiero hablaros de una cosa que sé que os preocupa a muchos de vosotros y sé que es una de las mejoras más importantes que han metido con esta actualización y es la nueva moto de Jive Break. ¿Sale rentable comprarla? ¿Es mejor no comprarla? Pues yo tengo la solución. Así que chicos, si estáis preparados, ¡comenzamos! Muy buenas chicos y chicas, soy Clao. Esto es un nuevo vídeo de Jive Break. ¿Qué pasa? ¿Me quieres...? A ver, a ver. ¿Me quieres quitar la tarjeta? Esto no funciona así, ¿eh? Esto no funciona así. Ya empezamos mal. Chicos, hoy os quiero hablar sobre uno de los temas más importantes, uno de los cambios más importantes que se ha dado dentro de Jive Break, aparte del tren, que es la pedazo de moto que nos han proporcionado. Cuesta un millón, cuesta un pastizal y por eso quiero hablar hoy de ella porque sé que muchos de vosotros me habéis preguntado y me habéis pedido consejo. Así que hoy quiero, digamos que, hablar sobre todo lo que engloba esa moto. Es un millón, ya os digo, cuesta mucho y muchos de vosotros os estaréis preguntando. Me he puesto de policía, por cierto, porque ahora os hablaré sobre el rol de policía con esta moto porque es que queda espectacular, en serio. Está bien un preso con esta moto, pero es que ver a un policía subido a esta moto intentar arrestar a presos, queda como súper chulo que se me están escapando un montón de presos. Madre mía, que te han dejado vendido, compañero. A ver qué va a pasar y yo he fallado. Ah, no, no he fallado, pero ahí te arresto. Madre mía, que me llevo dinerito, que viene muy, pero que muy bien. Como os digo, chicos, el policía encima de esa moto arrestando a los presos es impresionante. Me ha encantado cómo queda. Entonces digo, oye, pues hoy me quiero poner de policía y os quiero hablar sobre la moto siendo policía. Así que lo primero de todo, vámonos aquí al edificio de un millón. ¿Por qué, chicos, hago este vídeo? Porque sé que muchos de vosotros os estaréis preguntando. Oye, Crao, cuesta un millón esta moto, de verdad. ¿Qué merece la pena, de verdad? ¿Qué sale rentable ahorrar hasta un millón para comprar esta moto? Pues hoy os quiero hablar de eso. Así que, chicos, como digo, vamos a cogerla por aquí. Iba a decir a comprarla, pero ya la he comprado. La tenemos aquí, chicos, es una auténtica pasada. Lo primero de todo, que ya os habréis dado cuenta algunos. Si no os habéis dado cuenta, pues ya os lo digo yo. Y es que, como veis, no va por el suelo. Es como que va medio flotando. Y eso lo hace que sea aún más chula. Y ya os digo, como policía, no me he puesto el uniforme porque quería que se me viera el suricato detrás, en la espalda. Pero la verdad que queda espectacular. Ahí tenemos la moto por encima. Y es que, fijaos, es que cinemáticas, que fotos, que todo se puede hacer. Es increíble. La verdad que me ha gustado mucho. Y, chicos, no sé si alguno estará pensando ahorrar para comprarse la moto. Otros, a lo mejor, pues tienen pensado ahorrar para el Bugatti. El caso es que esta moto, lo primero de todo que quiero probar es la velocidad. Bueno, yo ya la he probado simplemente por enseñarla. Pero, ya sabréis, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, chicos, que la moto no corre más que el Bugatti. Eso es un dato que se dio a principio de la actualización. Antes de que saliese, ya avisaron de que el Bugatti iba a ser el vehículo que más corriese de todo el mapa. Se iba a mantener ahí en el top 1. Pero, como veis, la moto, la verdad que corre bastante. Sí que es cierto que, costando un millón, a lo mejor sí que le podrían haber metido un poquito más de velocidad. Pero sí que es uno de los vehículos que han hecho que sea de los que más corran. Es un vehículo súper cómodo a la hora de conducir. A mí me encanta cómo tuerce, cómo todo. Es muy ágil. Y ya os dije en su momento que comprarse una moto salía súper rentable. Porque las persecuciones... Por eso os hablo sobre todo del rol de policía, aunque de presa obviamente también se puede utilizar. Pero las persecuciones son como muy cómodas. O sea, te puedes meter por callejones muy sencillos siendo una moto. Y por eso os digo que la moto tiene sus ventajas. Por ejemplo, pues, oye, es mucho más sencillo hacer así con esto, ¿no? Que con un coche te puedes meter por muchos sitios que a lo mejor un coche le cuesta un poquito más. Que tienes que estar maniobrando. Y la moto, la verdad, que no hace falta, ¿no? Que te puedes meter por donde quieras. Eso es un punto a favor de la moto. También nos vamos a ir al garaje. Bueno, no hace falta porque tengo el garaje móvil. Porque os quiero enseñar que se puede tunear. Como veis aquí en el garaje vemos que se puede tunear tanto la textura, que la tenemos por aquí. La textura no es mi, digamos que mi punto fuerte. Fijaos, queda súper. Es que queda muy bonita con las nuevas texturas. 10.000, este cuesta 20.000. Es su pastiza y la verdad que no se nota tanto. Este, esta textura sí que está para otros coches como el Nugati y demás. Luego tenemos aquí este, que este, esta textura va a quedar muy bien con cualquier vehículo. Ya os aviso. Y luego tenemos el de policía. Que, ojito, que queda súper futurista. Y ojo, porque este puede ser uno de los camuflajes más fuertes. A pesar de que cueste muy poquito. Pero ahí lo vamos a tener porque hoy somos policías. Y se va a quedar este camuflaje. Vale, por ahí tenemos las texturas. Las voy a quitar simplemente para que veáis los colores. Luego tenemos todos los colores. Que esto es muy, 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 muy importante. ¿Por qué cambiar el color? Bueno, pues no solo vamos a cambiar el color. Solo para que se vean esas lucecitas que tiene. Ya sabes que la moto tiene una base de color negro. Pero también podemos poner la rosa. ¿Por qué es muy importante cambiarle el color? Pues por la sencilla razón de que la estela que deja detrás es del mismo color que cambias la moto. Es una auténtica pasada. Otra de las cosas también que no se sabía de la moto era la estela que deja. Como veis es una estela súper larga. Se pensaba que iba a ser mucho más pequeña. Yo ya os enseñé en un vídeo. Mostré en un vídeo esta moto. Ya pude manejar esta moto una semana antes de que saliese. Os lo enseño en un vídeo para que veáis que no es mentira. Todos los que no me conozcáis. Y la verdad que la estela la han mantenido la de ese vídeo que subo. Es una estela bastante grande. Súper larga como estáis viendo y queda muy bonita. Me la he puesto rosa porque es bastante llamativa. Vamos a ver por aquí también porque también se puede poner por ejemplo rojo. Que rojo pues obviamente llama mucho más la atención. Aunque en rosa me ha gustado la verdad que mucho. De todas formas hay colores que quedan muy bonitos. Por ejemplo el rojo ahí veis que queda una estela muy espectacular. Ahí está chicos. Una de las cosas que sí que me ha llamado la atención de la moto es que a veces me parece que es poco estable. ¿Veis? Acabo de saltar una pequeña montaña. No la he saltado por completo. Simplemente por un lado. Y aún así ha volcado. ¿Qué pasa? A ver. No hay problema porque las ruedas son muy grandes y no tendría que tener ningún problema. Pero si caes mal como estáis viendo cae la moto directamente. Tiene de estabilidad un poco corta. Pero a ver. Esto también lo hace especial ¿no? De la moto. Es cierto. A todo. Oye. Estas piruetas no lo sabía. Pero vamos a hacer una cosa chicos. Ya que estamos con la moto y quiero probar. Voy a saltar la rampa que más me gusta dentro de Jail Break. Que ya sabéis. Todos los que seguís el canal. Si no lo sabéis no pasa nada porque os lo enseño ahora. Hay una rampa en especial que me encanta dentro de este juego. Que es la de la cárcel. No quiero coger tanta velocidad porque aunque coja mucha velocidad. Oye. Mola mucho esto los A. Vale. Oye. Crao. Muy bien. Una de las cosas que aunque parezca que no tenga suspensión la moto. ¿Habéis visto que las montañas las pasa como si nada chicos? ¿Habéis visto que tiene una agilidad para pasar las montañas impresionantes? Que por cierto. Madre mía. Madre mía chicos. Vale. Entonces ahí está ese tren bugueado. Vamos a la rampa porque quiero enseñaros sobre todo cómo salta la rampa si me deja el tren. Tampoco sabemos. Ahí lo tenemos. Esto lo tienen que mejorar. Está claro. Pero bueno. A esto le vamos a dejar ahí algo de espacio. Ahí está chicos. Vamos por la vía. Y vamos a subir a la rampa simplemente por ver los saltos que puede pegar esta moto. Que sé que a muchos de vosotros también nos interesa. Porque a mí por lo menos me encanta el tema saltos. ¿No? Me encanta divertirme saltando todas las rampas. Ya sea con el Bugatti. Ahora que tengo la moto. Pues también lo voy a probar con la moto. No creo que llegue hasta la prisión si salto por esta rampa. Cosa que el Bugatti ya sabéis que llega hasta el patio. Si te sale muy pero que muy bien el salto. Esto no lo sé. A ver que no me estorben por aquí. Ahí lo tenemos. Y ojo que me paso la rampa. Habéis visto que a prisión si llega. Casi casi me salto la rampa. Pero bueno. A prisión si llega es un salto bastante grande. O sea que en ese sentido sí que está muy guay. Así que chicos. Vamos a dar una vuelta con la moto. Porque más o menos yo creo que estamos viendo todos los aspectos. Me encantan esas llantas que también me imagino que están. No me he parado a verlo. Pero creo que también están en los vehículos. Que la nueva sorpresa o si no la van a meter ahora. Pero bueno. Esas llantas transparentes que la verdad que quedan muy bien. Me la voy a... Mira. La voy a poner ya que estamos de policía. Chicos me vais a permitir. Luego tenemos el brillo. Que esto tampoco es que llame mucho la atención. Me la voy a poner azul así de policía. Y luego aquí tenemos este brillo. Que como veis se ve poco. Pero si os fijáis. Ahora que estoy en amarillo. Pues en blanco perdón. No se ve mucho. Pero si veis. Ahí se ve como esa... En el suelo. El rastro que va dejando. Me la voy a poner en verde. Porque parece ser que en verde se nota un poquito más. Es un pequeño... Una pequeña luz que se ve ahí. Así que chicos. Vamos a dar una vuelta. Porque la verdad que la moto me gusta mucho. Para mí sí que sale rentable comprarse esta moto. Es un millón. Es cierto. No se tarda tanto en conseguir un millón. Aunque parezca mentira. Si te animas ahí a conseguir bastante. Yo creo que puede quedar divertido. Por cierto. El banco está abierto. No está abierto. ¿No? Por lo que estoy viendo. No está abierto. Está cerrado. Algunos presos están ahí esperando. Vamos a esperar a que abran el banco. Madre mía. La cantidad de vehículos que hay rotos por ahí. Hay algunos presos. Vale. Tranquilos. Tranquilos. Que yo solo vengo a probar mi moto. Y no quiero os molestar. No. No me disparéis. Que soy buena gente. Hombre. Así que chicos. Fijaos. A lo que me refiero es que a lo mejor estáis escapando. O queréis ir a por un preso. Pues simplemente podéis ir a hacer esto. Y esto obviamente un coche no puede hacerlo. Nosotros podemos ir por un montón de escapatorias. Habéis visto que hemos llegado hasta la nueva escapatoria. Que han puesto en la... En el banco. Y la verdad que es una auténtica pasada el tema de las motos. Y sobre todo esta que es muy cómoda. Puedes ir. Te puedes esconder. Puedes. No sé. Hacerlo de una forma muy sencilla. El hecho de conducir una moto. Y la verdad que a mí me gusta mucho. No sé vosotros qué pensaréis. Es cierto que es cara. Ahí yo también estoy de acuerdo. Que un millón. Pero por ejemplo. El Monster no me lo he comprado. Porque es un coche que desde el principio vi que era absurdo. Un millón. Ese coche. No lo vale. Sé que es muy grande. Sé que es muy impresionante. Pero un millón. En cambio esta moto a lo mejor sí que vale el millón. Vale chicos. Están robando el banco. Voy a intentar meterme con esta moto. Porque me he metido con todas las motos. Menos con esta. Así que voy a probar a ver si se puede. Porque ahí están. Ojo. Ojo. Ojo que se puede. Ojo. Ojo que lo conseguimos. Puede ser muy impresionante chicos. Despacio. 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 Están dentro. ¿Verdad? Están dentro chicos. Están dentro. Están dentro. Arrestado. Oh. Arrestado. Arrestado. Habéis visto chicos. Que guay queda hacer eso con la moto. Con lo que corre. No te digamos que hacen daño los láser. Te hacen daño. Pero no te da tiempo a que te quiten prácticamente vida. Porque corre un montón. Es la moto que más corre. Y habéis visto que os podéis meter sin ningún problema en el banco. Os podéis meter sin ningún problema donde queráis. Porque al ser una moto digamos que tan pequeña es súper sencillo. Y arrestar en un banco. Imaginaos esto con yo que sé con 5 o 6 personas arrestando el banco. Es que no hace falta ni pensárselo. Vosotros pasáis con esta pedazo de moto sin que se den cuenta. Y a la que abren la puerta directamente pasáis corriendo. Porque es una auténtica locura. Que por cierto estoy viendo el coche así. Pero ya que me he comprado la textura esta. Quiero probarla. Porque esta textura puede ser también muy tremenda de policía. Ahí la tenemos solo 2.000 dólares. Y la verdad que me gusta eh chicos. Así que nada eh. También es cierto que me he quedado sin moto. Porque me he bajado de... Yo creo que de la emoción me he bajado. No sé que había pasado. He entrado y me he quedado así un poco en shock. Como diciendo... En serio. Acabo de hacer esto. Y acabo de arrestar a toda esta gente. Bueno toda esta gente. Creo que he arrestado a 1 o 2. Así que chicos. Me voy a coger la moto otra vez para aquí. Para despedirnos. La verdad que ha sido una auténtica pasada. Me ha gustado mucho. ¿Sale rentable? Esa es la pregunta principal de este vídeo. ¿Sale rentable? Para mí sí. Para mí es una locura. Para mí es súper divertida. Sobre todo lo vais a notar en el modo de conducir. Si tenéis algún amigo o algo que yo que sé. Os pueda dejar la cuenta para probar solo la moto. En serio. Es una maldita locura. A mí me encanta sobre todo el tema de conducir. Ya habéis visto aquí en las montañas. Que se puede manejar. Se puede volcar la moto todo lo que quieras. Pero bueno. Ya sabéis que no hay ningún problema. Ahí lo tenéis. Es que fijaos. Es que fijaos. Es que fijaos. Es que es que es que. Y los frenos y todo. Es que fijaos chicos. Cojo mucha velocidad. Y a la que voy para acá hago. Es que como frena. Es que como frena. Lo siento mucho. Pero te voy a restar. Porque quiero quedar así de chulo. Al final del vídeo. Con esto chicos. De verdad. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por el apoyo que estáis dando a los vídeos. Últimamente. Me encantan los suricatos. Sois los mejores chicos. Y nada. Voy a despedirme. A ver si puedo. No sé si podré. No sé si podré. Ahí lo tenemos. A ver si conseguimos. Hacer esa rampa. Mucho más limpia. De lo que lo hemos hecho ahora. Me encanta la moto. De verdad. La voy a usar muchísimo. Ha sido un millón. Muy bien invertido. Y ahí lo tenemos. Como pasamos a prisión chicos. Me despido desde aquí. Que impresionante queda con esa estela. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que cualquier like. Me va a ayudar un montón. Cualquier tipo de comentarios. Sugerencia. Lo podéis dejar abajo. Porque leo absolutamente todo. Y nada. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.